Me parece que en este llamado, porque yo lo llamaría así, de Es Tiempo de Mujeres, pues toca reivindicar mucho a las mujeres también que acompañaron la primera, la segunda, la tercera transformación. Este discurso que Claudia dio en el Zócalo, llamando al viva a varias de ellas, a Silvia Carrillo Puerto, Sor Juan Inés de la Cruz, a varias mujeres importantes, me parece que dan ganas de profundizar. Yo creo que a veces conocemos más la biografía de Zapata, de Villa, de grandes hombres que formaban parte de las transformaciones, pero me parece que se antoja un poco leer más sobre las mujeres que también han acompañado los procesos de cambio.